¡Ja, ja, ja! ¡Empezamos! Buenas, bienvenidos a mi canal, Tony. Yo soy Tony, como podéis imaginaros. Y nada, hoy os voy a contar un par de anécdotas que me han pasado a mí con las contraseñas de los usuarios. Y espero que no cometáis los mismos errores que yo o que los usuarios en estos casos. Bueno, primero vamos a empezar con una antigua compañera que le contó esta anécdota que tuvo. Y es que cuando empezó un nuevo trabajo tenía que entrar en una aplicación para trabajar, para realizar una serie de comandos. Y entonces le preguntó al compañero que qué contraseña era la que tenía este programa. Bueno, el compañero no la sabía, con lo cual intentó llamar a su responsable, intentó averiguar la contraseña por varias personas. Hasta que otro de los compañeros le dijo que él se la sabía, que era muy fácil y que como ella o como los demás no sabían o no se acordaban de la contraseña, que era muy fácil y que él la había visto poner, así que él se acordaba. Cuando llegaron, el chico le dijo que la contraseña eran 8 asteriscos. Ella, un poco extrañada, introdujo los 8 asteriscos y, como es normal, la contraseña no era esa. Así que imaginaos la cara de esta chica cuando pensó en lo que había hecho. Y es que el chico se había dado cuenta que al poner otro compañero la contraseña aparecían 8 asteriscos en la barrita de contraseñas. Y él creía, erróneamente, que eran 8 asteriscos. Bueno, esto es muy fácil de explicarlo, ¿vale? O sea, siempre que ponemos una contraseña, normalmente por seguridad, igual que cuando estamos en el banco o, no sé, o cualquier aplicación que tengáis en el correo electrónico o cuando entramos en Windows o cuando entramos en nuestro Mac, en cualquier aplicación o programa que nos pida contraseña, pues normalmente las contraseñas se cifran en pantalla con asteriscos, ¿vale? Simplemente para que sepamos los caracteres que estamos introduciendo. Si son 1, 2, 3, etc. Y bueno, este chico, pues lo único que hizo fue, erróneamente, ver que ponían 8 asteriscos y creyó que se ha dado contraseña. Así que... ¡No! ¡No! Nunca o normalmente nunca os van a dejar poner 8 asteriscos de contraseña, a no ser que sean en programas con una seguridad ni fasta. Así que tener cuidado con eso. Segunda anécdota, ¿vale? Yo me encontraré trabajando en una empresa y en uno de los programas, cuando teníamos que dar una nueva contraseña, el programa ponía automáticamente 8 unos a las contraseñas que nosotros, pues, reseteábamos. El problema era cuando al usuario le tenías que decir que pusiera 8 veces el número 1. Normalmente, como en los trabajos sueles ir bastante rápido y sueles entender que la gente sabe estas cosas, pues la respuesta básicamente era que pusieran 8 unos. Algunos usuarios, más bien bastantes, lo que pasaba es que nos llamaban como a los 2-3 minutos de haber colgado el teléfono, indicándonos que la contraseña no servía. Volvíamos a resetear y así, pues, un par o tres de veces. Hasta que nos dábamos cuenta y preguntábamos al usuario cuál era la contraseña que estaba poniendo. Y el usuario lo que ponía era 8 unos, pero escrito 8 unos. O ponía un 8 y un 1, 8 unos... Bueno, que al final ponían de todo, de todo, de todo, menos 8 veces el número 1. Así que se lo teníamos que especificar bastante claro, ¿vale? Que tenían que poner 8 veces el 1. También os quiero deciros y comentaros que no os rayéis con las contraseñas, con poner una mayúscula o una minúscula, que sean complicadas, que sean fáciles, porque al final no sirve de nada, ¿vale? El robo de contraseñas es algo muy sencillo, muy básico, que casi todo el mundo podría hacer o puede hacer, y es en cualquier dispositivo, tanto en el móvil, en la cuenta del banco, en Facebook, en Twitter... De hecho, en Internet hay varias páginas que, bueno, no os voy a decir cómo buscarlo, pero bueno, con un poquito de habilidad podéis encontrar muchos archivos de XT, ¿vale? Que son de bloques de notas, en los que viene el usuario, la contraseña, el correo electrónico de muchísimas personas a las que se lo han robado, ¿vale? Es tan fácil como que os envíen un correo y vosotros lo abráis. Así de simple y sencillo. Entrar en una página web mediante un correo electrónico es así de sencillo de robaros la contraseña. Así que por mucho que vosotros pongáis la contraseña más difícil del mundo, es completamente idiota, ¿vale? Porque es muy sencillo robaros esa contraseña, básicamente porque viene escrita. O sea, cuando tú la escribes se la estás enviando a una persona, con lo cual tener un poquito de cuidado, ¿vale? Y en estos tiempos, aún hoy en día, ni siquiera las empresas están a salvo del robo de identidad, del robo de contraseñas, de usuarios. Así que nada, tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? Y tampoco os rayéis mucho en poner una contraseña muy difícil, simplemente lo que tenéis que tener cuidado es, sobre todo en los correos electrónicos, que es la forma más fácil de robar contraseñas, es que intentar abrir solo correos que sepáis de quién son y que son sobre todo para vosotros, que, bueno, que no es phishing, que no es spam, aunque el correo no reconozca, muchas veces los correos, pues hay gente muy buena o muy mala haciendo estas cosas que de verdad son verdaderos artistas y copian las páginas exactamente igual y no hace falta, no se ve nada raro en la página, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Así que no os rayéis con las contraseñas, ¿vale? Sabéis simplemente que los asteriscos por qué son y poquito más que contaros. Espero que os hayan gustado estas dos anécdotas que os he contado y, bueno, nada, que espero que os apuntéis a las redes sociales, que nos regaléis un buen like y nada, que os suscribáis sobre todo al canal para que os lleguen los vídeos y los podáis ver e intentar aprender un poquito más. Y, bueno, nada, el próximo día nos veremos y os contaré un poquito más. ¡Hasta luego!